Bienvenidos, mi nombre es Rodrigo Godoy, yo soy Alejandra Silva, ambos somos QA, trabajamos en Altimetric y bueno, la idea de esta charla es compartir con ustedes nuestra experiencia en la búsqueda de un framework de automatización, pasando desde Java con Selenium hasta llegar a Nightwatch.js, de lo cual se va a tratar un poco la charla. Rodrigo va a continuar. Bueno, primero que nada arrancamos de cero, del equipo nuestro solo una persona había tenido una experiencia previa automatizando, el resto quería nuevos desafíos y bueno, en busca de ellos, primero que nada tratamos de buscar una herramienta de integración y el motivo principal era la gran cantidad de test funcionales que teníamos, el cual nos quitaba un poco de tiempo para realizar otro tipo de tareas un poco más complejas y también queríamos tener alguna herramienta extra que ayudara también a los devs, ya que más que nada, el momento de realizar algún diplo o lo que sea, tener para asegurarse de que todo está funcionando y bueno, básicamente eso. También quisimos acompañar el cambio de tecnologías por el que estaba pasando el proyecto. Básicamente se estaba empezando a utilizar tecnologías con una base en Node.js, o sea Javascript. Para ello nos propusimos explorar alternativas que acompañaran estos cambios y bueno, siempre con la finalidad de aprender y más que aprender también buscar una curva de aprendizaje que sea rápida y no nos pasemos tipo mucho tiempo tratando de entender o de adaptar la solución a nuestros procesos. Entonces lo primero que hicimos fue empezar por probar con Java y Selenium. El problema acá fue que por ejemplo yo había había tenido un training bastante rápido y en realidad el problema no es que sea Java el monstruo ni nada, sino el problema en sí es el proyecto al cual tratamos de utilizar como ejemplo. En nuestro proyecto en sí ya se había probado un tiempo atrás automatizar. Yo no estaba en ese momento, creo que no sé si alguien estaba, pero está. La cosa es que, claro, ese proyecto al ser tan viejo y que ya no se utilizaba, nadie sabía ya cómo funcionaba. Entonces yo como junior, por decirlo de cierta forma, me topé con una arquitectura bastante compleja y medio que te asusta un poco porque decís, bueno, no entiendo nada. Hasta acá llegué. Entonces lo fuimos conversando con los compañeros, viendo que, bueno, que se iba a ser un poco complejo para cada uno de nosotros tener que primero agarrar cierta base en cuanto a Java como funciona y una vez que tuviéramos eso empezara a a ver que podemos rescatar de ese proyecto que nos sirviera para nuestro proyecto que estamos empezando a armar. Entonces, básicamente, ¿por qué lo dejamos de lado? Fue eso, que por ahí el ejemplo que tratamos de utilizar como salvación o orientación no nos llevaba a un lugar que era esperado por lo que aprovechando las tecnologías que estaba utilizando el lado de desarrollo que ya todos la tenían más o menos clara que era basadas en javascript, empezamos a manejar alternativas como, por ejemplo, las que están ahí en pantalla que son alternativas que todas tienen una base en Node.js o sea, son todas con javascript y bueno, ninguna de ellas creo que sea una más mala que la otra ni nada, creo que son todas buenas alternativas simplemente la justificación de por qué llegamos a Nightwatch fue que por ejemplo, en el caso de Jasmine y Mocha primero que nada la información que encontramos de los mismos no se nos hizo del todo como decirlo, clara o que lo hayamos entendido capaz también en eso como que vamos medio corriendo tratando de encontrar algo que nos salve lo fuimos dejando de lado más que nada por eso porque no era del todo claro después ya con Casper si ya hubo mejores avances como que lo entendimos un poco mejor pudimos hacer algunas pruebas para ver qué tal andaba las pruebas capaz también por la falta de práctica o lo que sea no fueron del todo satisfactorias y bueno también lo dejamos de lado hasta que llegamos si a Nightwatch que lo bueno que tuvo es que bueno entrando ya a la página en sí la información era clara tenía ejemplos claros tenías el respaldo de que cada comando que querías ejecutar tiene una breve descripción también tiene un ejemplo entonces como que nos sentimos un poco más respaldados en cuanto a a cómo empezar a dar nuestros primeros pasos bueno básicamente para dar una idea general de que es Nightwatch es una solución de pruebas end to end o sea capturan lo que hace el usuario este con la aplicación y bueno también como dijo Rodrigo corre sobre Node.js y sirve para aplicaciones y sitios web y lo que hace es realizar comandos y y aserciones sobre sobre el DOM bueno bueno los test para escribir sobre en Nightwatch son súper intuitivos la a eso nos referimos con que la sintaxis es simple no no hay mucha complejidad después tenemos la parte de integración continua eso es otra característica que nos ofrece nosotros en particular usamos Jenkins también se puede usar Hudson esto lo que nos permitió es tener nuestros test corriendo cada vez que se hace un deploy nos nos permite obtener reportes en JUnit con XML sabemos si nuestros test fallaron o no bueno también a partir de de otra también nos permite con servicios del test en la nube esta es otra herramienta que Nightwatch ofrece junto con Jenkins que son que viene a ser por ejemplo SOSLABS no sé si la conocen que nos permite tener nuestros test corriendo en distintos browsers distintos sistemas operativos esto es algo que también incorporamos y bueno es muy útil y después lo otro que tenemos es el corredor de pruebas integrado eso Nightwatch ya lo trae por defecto y bueno podemos correr los test en paralelo secuenciales bueno puedo correr los test por tags puedo correr un test por suite bueno un test específicamente por el nombre del test llamo al archivo de javascript y bueno corro mi test bueno como todo framework de automatización yo de alguna manera voy a tener que de alguna forma ubicar mis elementos y bueno para esto Nightwatch lo que hace bueno lo que utiliza es selectores como css y expath ¿está? los utiliza tanto para ubicar los elementos como para hacer verificaciones como para escribir comandos ¿está? la parte de comandos la vamos a ver también eh más adelante bueno después tenemos la parte de selenium server que es otra característica que la la usa para cuando corre cuando se inicia el test o o se corre en un proceso aparte eh bueno y acá en lo que es fácil de extender cuando nombré la parte de los comandos y de las assertions eh bueno bueno Nightwatch de por sí viene con un montón de comandos y y de assertions de definidos pero lo que tiene que está muy bueno es que nos permite extenderlos eh o sea poder crear nuestros propios comandos o sea crear comandos customizables y esto o sea hace bastante poderosa la herramienta ya que podemos crear cosas propias bueno ahora rodrigo eh va a mostrar un test simple para eh ver cómo es la sintaxis de de un test a grandes rasgos para para que vean qué tan simple puede ser un test básico bueno el test este que le vamos a mostrar básicamente está así cortado y pegado de la página de Nightwatch mismo es el que te el que te encontrás eh la primera vez que entras a la página eh como pueden ver a lo que vamos con intuitivo y fácil es que sacando la parte de module exports que es propia de de el resto medio que si tenés un poquito de inglés creo que ya lo entendés eh eh que básicamente bueno sería así una función que recibe client que client vendría a ser el browser en el cual vamos a aplicar todos los los pasos o comandos que queramos y bueno a ese client se le empieza a aplicar primero eh utilizando url y pasándole como parámetro la url a la que queremos ingresar eh una vez esto ya haría eso y esperarían eh un elemento que sea visible en este caso el body si eh seguido por el timeout que en caso de que bueno hasta en milisegundos en caso de que el mismo no se ha encontrado ese elemento ya corta ahí el test y nos reporta de que ese elemento no nunca cargó o nunca fue visible eh después vendría bueno las assertions eh tenemos una para el título simplemente para chequear de que sea el correcto el que le estamos pasando ahí es google después eh ya tenemos un selector un poco más complejo capaz eh pero que sería la caja de texto del buscador y simplemente estamos haciendo una assertion para ver de que esté visible y bueno a esa caja de texto se le setea un valor ese valor es ese Rembrandt van no sé cuánto van Rijin que es el que pintó el cuadro Nightwatch por el cual se basaron los locos que hicieron esto eh y bueno después esperaría el elemento que sea visible que es el botón seguido de su timeout al cual se le aplica un click eh se realiza una pausa breve de un segundo para que dé el tiempo a cargar la página y para finalizar el test haría una assertion eh en la cual verifica de que aparezca Rembrandt Wikipedia que sería una de las opciones que aparece eh al cargar el resultado y ahí finalizaría el test eh y bueno básicamente lo que está haciendo ahí es una búsqueda en Google bien simple ingresa lo que quiere buscar le da click y espera que cargan los resultados y listo ahora lo que vamos a ver es del lado de del corredor de línea de comando eh básicamente con Nightwatch eh ya ya testear tipo todo lo que tengas dentro de la carpeta test es una carpeta que es obligatoria eso creo por lo menos eh lo que estuve leyendo eh dentro de esa carpeta irían todo el podemos organizarlo por ejemplo por test suite que serían otras subcarpetas eh si no también puedes largar el eh un test así como está ahí eh que es un archivo de javascript y dentro de ese archivo de javascript podemos meter ahí adentro eh todos los test que querramos son dos formas de organizarse eh bueno y con Nightwatch-t acá en este caso estamos especificando que queremos testear solo eso eh bueno y como se ve ahí también eh nos va mostrando cada paso que se va realizando sacando los únicos dos que no están ahí que son el del que setea el valor de búsqueda y el click eh pero lo demás está todo especificado y bueno una vez que la session pasa nos reporta ahí abajo eh que todo estuvo ok y el tiempo en caso de que falle que nos trajimos un ejemplo eh cuando falla bueno si fue por timeout nos dice fue el timeout eh este es el elemento que nos encontró y se esperó x cantidad de tiempo y bueno básicamente es eso eh como que bueno es bastante simple en este caso pero en el nuestro pudimos seguir dedicándole un poco más de tiempo y investigación y bueno tenemos un proyecto que cuenta con page objects que nos permite tener un poco más encapsulada cada parte de lo que testeamos y bueno etcétera que nos daría tiempo para mostrar pero bueno podemos ver después algún ejemplo que esté interesado eh y bueno sería eso bueno eh ahora más o menos sería dar una idea general de qué fue lo que logramos al empezar a usar eh Nightwatch eh cosas importantes la curva de aprendizaje que tuvimos con Nightwatch siempre es algo que preocupa al empezar a usar una nueva herramienta eh cuánto tiempo nos va a llevar eh implementar eso si va a tomar mucho tiempo del del equipo de desarrollo nos va a tomar tiempo de las tareas que estamos haciendo eh bueno lo que nos pasó fue que dada que la sintaxis que tiene es es fácil que la configuración resultó fácil a que sumó que el equipo bueno tenía conocimiento de Javascript eh no no hubo ningún problema o sea la curva de aprendizaje fue muy rápida este se pudo tener un proyecto configurado en muy poco tiempo o sea una base una estructura eh eh rápido este bueno se armó la la integración con Jenkins eh bueno también configuramos como mencioné antes eh la la integración también con Soslabs bueno y a lo otro que que venía que es uno de los puntos que queríamos resaltar eh es la parte de que otros equipos se sumaron a usarlo eh viene a ser nuestro nuestro como que eh el caso de de nuestro equipo fue como un caso de éxito digamos y bueno otros equipos dijeron bueno vamos a probar ya que está funcionando vamos a vamos a ver si con nosotros funciona también y bueno empezaron a usar la herramienta empezaron tomaron un poco de base empezaron a mirar la documentación y bueno también les resultó la herramienta y lo que se fue dando también fue un cambio de ideas o sea también hubo intercambio de eh mejores prácticas eh cambio intercambio de bueno cómo implementar mejor o sea hubo fueron más cabezas pensando sobre cómo mejorar eh el proyecto en general y bueno como bueno ustedes tienen estas nuevas ideas nosotros también y hoy en día la verdad que eh eh tenemos un proyecto de automatización con con una arquitectura muy muy buena a partir de test simples como lo que se mostró recién o sea a partir de eso uno puede después empezar a a generar algo con una arquitectura mucho más grande y más compleja este bueno como muchos acá capaz si hay gente que está trabajando en automatización sabrá eh bueno en resultados más que satisfactorios bueno ahí nos referimos a que bueno también es importante a veces convencer al cliente eh en el caso de automatización a veces pasa de que eh se toma bueno la automatización si va a requerir cierto tiempo a ver cuánto tiempo va a sacar esto de lo en lo que estamos trabajando eh y bueno a ver qué pasa nos nos sirve eh seguir trabajando con esto o no eh lo implementamos bueno se dio que buscamos investigamos las herramientas si fue fácil y no no tomó tiempo no sacó tiempo al 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 proyecto en sí este y bueno no no el cliente de hoy en día está contento tenemos la mayoría de los test que queríamos tener automatizados corriendo y bueno en general eh vendría a ser eso este y bueno la mayoría de de las personas siempre este bueno creo que todos los que estamos en el área de testing sabemos que tener testing eh casos de prueba automatizados siempre nos va a ayudar a no tener que estar realizando testing manual eh y y y nos ayuda mucho nos eh nos saca nos ahorra tiempo y bueno más o menos eso sería una idea general eh y bueno tal como conclusión eh decirles a todos los que bueno están con idea de implementar automatización o todavía no se animaron o quieren empezar con alguna herramienta que 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 nosotros les sugerimos como que puede ser fácil para empezar eh que capaz se animen con Nightwatch que entren a a la página de Nightwatch prueben con con el simple test de de prueba que les mostramos recién eh y y vayan viendo eh hay hay mucha documentación este este y bueno en general sería eso este así que anímense y bueno muchas gracias por por escuchar no sé si sí sí hay preguntas preguntas sí buenas eh al principio cuando estaban hablando sobre las bondades de Nightwatch mencionaron que sirve tanto para aplicaciones como para sitios web sí a qué se referían exactamente con aplicaciones me imagino que aplicaciones móviles eh son híbridas y nativas o sea se puede usar Nightwatch para testear una aplicación nativa usando Appium por ejemplo tienen idea capaz que si ustedes no alguien del público eh no en realidad sería mira no lo probamos no te podría contestar con certeza nosotros sí lo probamos con aplicaciones web ahí sería eh aplicaciones móviles y no algo nativo eh móvil no no como Appium este nosotros eh lo usamos específicamente para para aplicaciones web es más en la documentación no leí nada que especifique que se pueda usar para para aplicaciones eh móviles yo hice una búsqueda rápida y en la búsqueda rápida aparecía gente usando sí pero no sé hasta dónde era un hack o algo este soportado más nativamente sí yo sinceramente no te podría contestar ahora eh eh esa pregunta pero lo puedo buscar y darte una respuesta si me escribís un mail lo investigo y y te puedo responder buenísimo no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta sí buenas eh quería preguntarte por el page object que dijiste que implementabas contamos un poco más ahí breve no más cómo la última parte page object sí cómo llevaban adelante page object con con esto digamos eh simplemente o sea el patrón lo que hacemos es en un archivo de javascript eh lo que hacemos es mapear la página que no sé por ejemplo tenés una página de login ¿no? tenés tu campo de usuario, contraseña, botón de login, lo que haces es mapear la página ¿está? así como ahí tenías tanto con los selectores bueno eso eh tenés tu forma de eh poder eh hacer el mapeo y eso mismo lo podés invocar ese archivo desde tu clase de test o sea eso lo lo podés hacer y eso va en en una folder aparte o sea como mostraba ahí eh no sé si rodrigo mostró eh una parte de estructura del proyecto no bueno en la estructura del proyecto si vos si tenés la carpeta de test aparte podés tener una tenés una folder por ejemplo para pages ahí vos definís tus tus page objects que vayas a tener por ejemplo ahí vas a tener el de login ahí vas a definir tu tu page object de de login ¿está? y en tu clase de test otro archivo de javascript ahí lo vas a invocar y ahí vas a usar eh por ejemplo los comandos incluso que hayas definido dentro de la clase page object dentro del de la clase perdón dentro del jes de de login y ahí vas a ejecutar todo lo que necesites para correr tu test no sé si queda clara la idea si además hola que tal tengo una pregunta eh en las pruebas que han hecho les ha tocado eh ah no veo perdón les ha tocado eh trabajar con angular y si han tenido algún tipo de problema con los tiempos de respuesta con angular no eh sé que se usa eh ay protractor exactamente no con angular no no hemos trabajado sé que se usa protractor pero no he manejado esa herramienta no 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 sé ¿hay tiempo como para alguna preguntita más? ¿alguna pregunta más? ¿sí? 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 dame un segundo ¿quieres responder algo? ¿cuánto tiempo? la consulta que teníamos para hacerte es con respecto a la identificación de elementos este framework de de Nightwatch eh tiene soporte para elementos de tipo Shadow DOM los elementos de Polymer que son los web components de de Google o sea son elementos que no son identificados por ID ni por CSS ni por XPath ¿hay soporte para esto de de Polymer? ¿elementos de? de Polymer son elementos de de Google se llaman web components son elementos enlatados campos que ya vienen es el DOM tipo escondido que viene como una especie de árbol tenés que recorrer el árbol para encontrar el elemento no sabés si hay soporte la verdad que no no tengo experiencia con eso eh no ahora no no podría eh responderte pero me podés mandar pueden mandar las preguntas exactamente y te digo lo investigamos y te respondemos y soporte para lo que es BDD por ejemplo Cucumber de Java o Specflow de C Sharp tiene también soporte para lo que son las features de de un BDD de los escenarios de GERKIN el tipo given then when then no no entiendo nosotros lo usamos directamente para Page objects lo que es end to end Page objects y y y ta pero lo demás eh lo podemos investigar y dale eh sentite libre cualquiera de mandarnos preguntas están los mails ahí eh Sí, con total libertad, el que tenga dudas, la se escribe. Gracias. No, de nada. ¿Alguien más? Sí. Sí. A ver si chiste. Ya voy. Hola. Yo tengo una duda sobre la comunidad de la herramienta. Si está activa, fuerte, no sé qué opinión tiene sobre ella. Sí, hay, mira, en lo que es Nightwatch en sí como herramienta, es algo que está actualizado, que tiene soporte, es un framework, digamos, que está testeado, o sea, que tiene cobertura. Eso está en GitHub, te podés fijar. Y también lo otro es que, sí, hay documentación. A ver, no me acuerdo bien qué más, por qué me preguntaste. No, no, eso. Sí, capaz que se encontraron con algún problema y, bueno, lo pudieron resolver fácilmente. Hubo un problema que tuvimos, pero lo pudimos solucionar con Javascript, ¿no? Simple. O sea, lo pudimos... ¿Qué? Está visitado. Ya te traigo. Pará. Pará, pará. Pará que trae. Sí, el problema que tuvimos nosotros, por ejemplo, era cuando teníamos algún elemento que no estaba en pantalla, ponerle que había que scrollear, ¿viste? Para llegar a él. Tipo, no sé, el Move to Element que tiene ya Nightwatch. No nos funcionó. Buscamos y, bueno, por lo menos lo que nos brindó un poco ahí los foros, como quien dice, era de que era algo conocido ya, con un problema que estaba teniendo, pero que, está, en versiones más adelante se iba, supuestamente, a arreglar. Pero fue el único problema que tuvimos y lo solucionamos. Como es Javascript, ¿viste? Tipo, buscamos el scroll into view, creo que era algo así. Y con ese lo pusimos ahí, que hicimos un comando, ¿viste? Un comando nuestro. Le pusimos el nombre a él que hicimos y, está, scrollee hasta ahí y funciona. Fue el único drama que tuvimos y, por suerte, digo, como es Javascript, le podés meter. Ahí fue lo de crearte un comando propio y, está. Sí, fue el único caso. Pero, está bueno porque en GitHub y todo eso, hay contenido y, bueno, nosotros, como decía Ale, esa comunidad interna nuestra que armamos, tipo, pudimos aprender muchísimo y ir mejorando, tipo, la estructura del proyecto en sí. Y, por suerte, ahora anda sin ningún problema, es bastante rápido y, está, digo, yo que sé, en caso de que alguno esté interesado, podemos seguir agrandando la comunidad, no sé. Bueno, agradecemos de nuevo a Alejandra y a Rodrigo. Gracias. 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 Gracias.